Hoy tendremos un nuevo legendario, tendremos que saber todo sobre él. KeyBron, hazte con todo, todo posible, seremos mejor al fin, te enseño yo y tú a mí. KeyBron, hazte con todo, hazte con todo, KeyBron. ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, en el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons? Pues en el día de hoy va a salir Cobalion, este nuevo Pokémon legendario de quinta generación que tengo muchísimas ganas de registrar y supongo que vosotros también. Como es un nuevo Pokémon legendario, vamos desde aquí a explicar un poquito todo sobre él y así pues que tengamos unas pequeñas nociones, ¿no? De cómo vencerle, de cuál será el 100% de todo un poco, de todo un poco. Os dejo por aquí esta infografía, ¿vale? Os la he colgado en todas las redes sociales, que las tenéis aquí abajo, ¿vale? Tanto en Instagram, como en Telegram, como en Discord, como en Twitter, por supuesto, como en Facebook, en todos lados, ¿vale? Os dejaré esta infografía, ¿vale? Que es toda la información que voy a dar en el vídeo de hoy, pero un poco resumida y así pues, si por ejemplo estáis en una raid a ver cuál era el 100%, pues podéis ir a las fotos, pum, mirarlo, salir, ¿sabes? O sea, es... Para que lo tengáis resumido, pero de todas maneras vamos a explicarlo todo en este vídeo de una manera bastante más detallada. Vale, una vez dicho esto, que tenemos la infografía que os la dejo en todas las redes sociales, que las tenéis ahí abajo, pues ya vamos a pasar a hablar de Cobalion, un nuevo Pokémon legendario, un... uno de los integrantes, ¿no? Del trío... del trío de espadachines místicos, que la verdad que es maravilloso. Es un Pokémon de tipo Acero Lucha. ¿Qué significa que es un Pokémon de tipo Acero Lucha? Pues básicamente que es vulnerable al fuego, al lucha y al tierra. Sobre todo, tenemos que ir a por él con Pokémon que tengan ataques de tipo fuego, lucha o tierra. Y no ir con Pokémon que tengan ataques de tipo Acero, Planta, Hielo, Dragón, Siniestro, Normal, Bicho, Roca o Veneno. ¿Por qué? Porque no seremos muy eficaces y lo que queremos hacer es hacer muchísimo daño, ser súper eficaces para conseguir más Honor Ball y para que caiga antes también, ¿no? Que está bien que caiga pronto este pequeño Pokémon legendario. Pequeño, digo. Ya verás cuando veamos en Raid ahí inmenso qué ganas tengo de capturar este Pokémon de quinta. Keirons, es que yo me tengo que esperar a mañana, Keirons, porque es que aquí en España a las 10 de la noche no hay Raids. O sea que será complicado, tendremos que esperar a mañana, pero bueno, mañana os traeré la captura y el registro de este pequeño Pokémon. No sé por qué lo llamo pequeño, pero bueno. Lo dicho Keirons, fuego, lucha, tierra. Podemos hacer equipazos, ¿eh? Podemos hacer equipazos con estos tipos, os lo digo de verdad. Mejor set de movimientos para ir a por gimnasios, si tienes ya un Cobalion, sería Garra Metal y Cabeza de Hierro. Eso sería para ir a por gimnasios. Para defender gimnasios, que no se puede con un Pokémon legendario en la actualidad, sería Cabezazo Zen y Abocajarro. Vamos a ver todos los posibles movimientos que aprende este Cobalion. Tenemos Garra Metal de movimiento rápido y Cabezazo Zen. Estos son los dos únicos movimientos que aprende por el momento, ¿vale? Que sepamos. Y de movimiento cargado puede aprender tanto Roca Filada como Cabeza de Hierro como Abocajarro. Bueno, tres buenos ataques, ¿vale? Tres buenos ataques, me gustan. Tendrá el 20% de más de daño si es el de tipo acero, ¿vale? O el de tipo lucha, ¿vale? Estos tienen el 20% más. En cambio el de tipo rocano, ¿por qué? Porque es su tipo, ¿no? Porque es el tipo acero lucha. Entonces ese 20% de bonus extra lo tendrá con Cabeza de Hierro, con Abocajarro y con Garra Metal en este caso. Vale, podemos continuar perfectamente. Ataque. Unas estadísticas bases de ataque de 192. No es que sea el mejor atacante, pero bueno, no está mal, ¿vale? Tiene una defensa de 229, está bastante bien, bastante completo. Y una vida de 209. En sí, es un Pokémon bastante completo, bastante equilibrado. Está bastante bien. Y además tiene unos tipos que fijaros, tienen muchas resistencias y pocas vulnerabilidades. Eso es siempre interesante. Deciros que a nivel 20, que va a ser el nivel que tengamos básicamente, a no ser que esté busteado el clima, el 100% es 1727. Si os sale de 1727, paremos, concentrémonos, que hay que ir a por ese 100%. No se puede escapar un 100%, ¿vale? Que no se puede, ya sé que a veces se escapa, pero bueno. Lo que más se acerca ahí al 100%, pues si os sale de 1723, serán 98 de Juve. Si os sale de 1720, ya bajamos a 96. 1719 también son 96. Incluso un 1718, que es 14 en ataque, es 98. Y ahí estamos viendo, pues, que todo va bajando, va bajando, va bajando. Y yo creo que, más o menos, 1708 para arriba. Ya estamos hablando de un 91. Incluso un 1706, depende qué tipo, también sería 93 o 91, 1707. O sea, estamos hablando de que si os sale de 1706, diría yo, va, para arriba, ya estamos hablando de un buen IV, de un IV decente para este Cobalion. Si está busteado por el tiempo, ¿vale? Que uno es que me diréis, ¿cuál es el clima busteado para el tiempo? Pues aquí lo sabemos, por ejemplo, el nevado y el nublado. Que lo tenemos aquí explicado, por ejemplo, en la imagen. Pues el nevado y el nublado, ¿vale? Si tenemos nevado y nublado, ¿nevlado? Madre mía, qué mezcla has hecho, Quibron. Será nivel 25, entonces el 100% será 2159, ¿vale? 2159. Vamos a darle también a la tablita y vamos a ver todo lo que se acerca, ¿no? Al 100%, pues yo diría que por lo menos, por lo menos, que te salga de 2134. Ya estamos hablando de un 91, 2133, 93 para arriba, ¿vale? Ya estamos hablando de un IV decente. Y más si está busteado, que te ahorras de subirlo 5 niveles, ¿vale? Porque el nivel 20 te sale al nivel 25. Recordad, 2159, calma, paz y buenos lanzamientos, que es 100%. No hagamos el loco de tirar ahí rápido porque de ir a por otro. Si te sale el 100, ese es el bueno, o sea, captúralo y ya está, ¿vale? ¿Qué más os puedo explicar? Pues cómo vencerlo, ¿no? Cómo vencerlo. Ya hemos dicho que hay que usar los ataques de tipo fuego, lucha y tierra, pero vamos a hablar de los Pokémon en cuestión, si os parece bien, ¿vale? Podemos ver aquí, por ejemplo, que uno de los mejores puede ser Blaziken con contraataque y anillo ignio. Esa mezcla de los dos ataques que son súper eficaces, tanto el tipo lucha como el tipo fuego. También podemos hacerlo con giro, fuego y anillo ignio, pero el mejor movimiento rápido de este juego es contraataque, así que yo creo que con contraataque y anillo ignio va de fábula esa mezcla. Después tenemos a Moltres, por ejemplo, con giro, fuego y sofoco. Tenemos a Brilum, contraataque y puño dinámico. Flareon también sería importante, ¿vale? Con giro, fuego y sofoco. Más veces Blaziken. Nos ponen Macham, para mí uno de los mejores del juego, Gebrons. Y más para este Cobalion, lo veo impresionante. Contraataque y puño dinámico, también es bestial. Continuamos, ¿no? Diferentes movimientos de Flareon, diferentes movimientos de Blaziken. Nos están diciendo aquí Charizard con giro, fuego y anillo ignio, uno de mis preferidos. Charizard es uno de mis Pokémon que dices, wow, con ese anillo ignio va muy bien en Pokémon GO, aunque no lo parezca porque no sube muchos puntos de combate. Os lo digo que para mí, yo lo uso muchísimo, ¿vale? Para ir a por gimnasios y para cosas así, me encanta. Después tenemos también Antei, por ejemplo, que también sería muy buena opción. Flareon, fijaros que tira mucho por el fuego, ¿vale? Fijaros que tira mucho por el fuego. Magmortar, por ejemplo, también podríamos usarlo. Lucario con movimientos de tipo lucha. Typhlosion con giro, fuego y sofoco. O sea, anillo ignio, perdón. Anillo ignio, es un atacazo, ¿vale? Ni se os ocurra quitarlo, que son Legacies del Community Day, ¿eh? No los quitéis ni logo, ¿vale? Charizard, si no lo tenéis con el Legacy, también lo podéis usar con otros ataques. Hiracross, Toxicroak, aquí estamos viendo, Antei, Flareon, Hariyama. Tira por muchos Pokémon de tipo fuego, sobre todo, y alguno de tipo lucha. El tipo tierra lo deja ahí un poco más apartado. Fijaros que aquí Groudon, pues con disparo lo doy terremoto. Y eso que es un Groudon, ¿eh? Que hace muchísimo daño, lo deja un poco más apartado, ¿vale? Yo os diría sinceramente que estos son los mejores set de movimientos. Me parece un Pokémon interesante. Me parece genial que hayan puesto este primero, o sea, este Pokémon aquí tan cercano, ¿no? De quinta generación tan pronto, porque me mola, ¿vale? Y significa que van a venir los tres. Cuando ponen a uno, van a venir los tres pronto. Conseguiremos los tres espadachines místicos, que la verdad que me hacen muchísima ilusión. Y sobre todo por lo que es el tema, ¿no? Con lo que os expliqué el otro día, ¿no? De la novela, o los dibujos animados, o la película, lo que hayáis visto o leído. Pero es bastante guapo, ¿no? Ver que estás capturando, pues por ejemplo, a Atos, ¿no? O bueno, o más adelante a Aramis o a cualquier otro mosquedero. La verdad que está muy, pero que muy chulo. Me encanta la historia. Me encanta este Pokémon. Y tengo muchísimas ganas de registrarlo. Espero que os haya servido mucho la información, ¿vale? Ya os digo que tenemos esa pequeña infografía con todas las cositas. Si os apetece en las redes sociales. Y ya de paso, oye, pues si me seguís en las redes sociales, pues de lujo, ¿vale? Porque a veces hay cosas rápidas que son noticias muy pequeñitas. Las cositas, pues de última hora, así muy pequeñitas. Que las pongo en redes sociales y no las comparto en un vídeo. Así que no está de más que me sigáis, Keybrons. Un like bien gordo siempre se agradece muchísimo. Comentadme qué os parece Cobalion, ¿vale? Suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis, Keybrons. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestras incursiones de Cobalion. Que os salga el 100% y lo capturéis, por supuesto. ¡Vamos! ¡Keybron Gamer, baila conmigo! ¡Keybron Gamer, baila conmigo!